de calidad. Es lo mismo con el deporte. No vamos a hacer cinco horas, a lo mejor con una hora, incluso con media hora cada día, ya consigo mis objetivos, que al final es un bienestar. ¿Y la gente que se dedica a eso en plan de que son como culturistas y eso? Eso es otro tema. Eso es química. Es que el culturismo... No, no, no. Vamos a ver, los cuerpos del culturismo... Los que son profesionales. Naturales no son. Naturales no son. Para competir necesitas pasar un test antidome que te lita. Vale, pero naturales no son. Coño, que... Ah, no, claro. Se abren así una con puerta que hay aquí y se me ríe. Mira los cuerpos esos. No son naturales. Claro que son naturales. Que ninguno. Tío, que he estudiado esto, que claro que lo son, joder. Son diferentes. Y tú eres fan de Batman, anda, tira para allá. Vale que no sea... Primer debate, primer debate. A ver, vale que no sea dopado, pero que se toman 20.000 tarritos, que es lo que les cuesta al mes eso. Te lo puedo asegurar que sí. Que dicen que esos cuerpos son caros de mantener porque tienen que tomarse sus cosas homologadas o no. Eso ya es cada uno. Y tu trabajo no es caro de mantener, que te tienes que comprar un monitor, un PC... Sí, pero te estoy diciendo eso, que no es natural. Porque te estás metiendo cosas. Que se va de madre, vamos. Un cuchillo cada uno y... Venga, dos hombres entran, solo uno sale. No, pero es que, o sea, no es natural. Te estás usando muchos suplementos. Me preguntaba por si acaso. Yo creo que es otra competición y para llegar a... Sí, eso sí. Igual que el tema de crossfit, ¿no? También hay que llegar a un cuerpo para soportar X peso y poder estar dentro de la competición. Pero eso no significa que se dopen. Tienen que llevar otra...